¡Suscríbete al canal! La almendra que tiene adentro, eso, se hace leche de almendra ¡Qué rico! Es bueno para belleza, aparte de eso también, pues, el mismo coquito se puede utilizar como algún adorno Sí, para la gelatina, por ejemplo, ¿no ves? También se saca aceite Para el cabello Para el cabello, bueno, el aceite levanta el metabolismo del cuerpo, ¿no ves? Realza el sistema inmune, estabiliza los niveles de azúcar de la sangre, protege las células del corazón Beneficios de la salud, pues, muchísimos, ¿no? Previene los trastornos gastrointestinales y regenera la flora Cuenta con una buena cantidad de proteínas, pocos hidratos de carbono y muchos ácidos grasos esenciales para la calidad del organismo Es una fruta bastante calorífica, ¿qué significa eso? 350 calorías cada 100 gramos Aparte de eso, beneficios de belleza, porque tiene propiedades suavizantes La pulpa es rica en magnesio, calzo, fósforo, fortifica las uñas, el cabello y los dientes Mira, tienes que comer tu coco para los dientes Para los dientes, para que fortifique tus dientes y luego, por ejemplo, para personas que no les crece mucho el cabello Dice que el aceite de coco es buenísimo A ver, el cabello sí tiene buenas cantidades de vitamina E Y que es indicada para combatir el envejecimiento de la piel Es buena para las manchas cutáneas La leche, la leche de coco es una cosa más rica La crema, la leche de coco, diulética Aparte, para los que tienen problemas de estreñimiento, pues tiene Para la digestión es buenísima Porque tiene harta cantidad de fibra O sea, el coco es una fruta que tenemos en el país que no la valoramos tanto No, y sabes que hay caceritos que venden el jugo de coco súper barato, rico y del coco así natural No es que le ponen esos polvitos y nada más pasa el jugo No, es el coco natural Tenemos que empezar a valorar lo que tenemos en el país El coco es hartísimo Y mucha gente no quiere el coco porque piensa que es algo malo a veces, ¿no? No Bueno, ya saben que el coco no tiene que faltar en tu comida Y de esta manera Porque es sano y sabroso Eso, sano y sabroso ¡Tenchi! 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 ¡Tenchi!